La importancia de diferenciar entre sumir la panza y meter las costillas ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? Eso es brujería No entendí Yo necesito un tutorial de inmediato ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy voy a mostrar trucos de belleza que necesitan en sus vidas Ella se va a poner tape en las orejas ¡Ay no! Ella dice como que no quiere tener las orejas salidas Así que mi amor, ni modo, tape Pero sinceramente las tiene perfectas Dios mío, hay trucos para todo Hay trucos para que no se te vean las orejas ¡Wow! Hay agarrote, viste para acá atrás Y miren, pegadas esas orejas ¡Wow! Amiga, tú estabas perfecta desde el comienzo, seamos sinceros Transformación de las cejas Miren eso Es emocion satisfactorio cuando veo estas transformaciones Hace que la ceja quede tan bonita Aunque está pobre, está dolorida Porque le están sacando con la pinza Le ponen ena y después se lo limpian Miren que hermosa quedaron El corrector Esa ceja está espectacular Este es el antes y miren el después Que le cambió la vida Si quieres que tu maquillaje se vea muy bien Agarras un poco de corrector Ajá Luego el labial que vas a utilizar ese día Mezclas los dos juntos Y ese va a ser tu rubor ¡Mira qué bonito queda! Hay que probar ese truco para ver si es un buen rubor Si es así como que si la textura es buena Porque ustedes saben que mis rubores favoritos son nuestros rubores de la colección Mariale con Colourpop Que amorcitos si no han ido a la página de Colourpop para ver todos nuestros productos de maquillaje que están por ahí Tienen que pasarse porque son lo máximo Mira este tip de que hacer con esas tiritas Ajá Ay le das la vuelta así No eso es demasiadas ganas de tener eso apretado No 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 quiero esa incomodidad Gracias Este contorno es muy extraño Miren como se lo hace El contorno redondo Siempre hay unos contornos tan extraños Que yo me quedo como que ¿Pero qué estamos haciendo? Yo lo que voy a ponerme tres rayitas y estoy lista Wow De verdad que tengo que aprender muchas cosas Menos mal que estamos aquí aprendiendo otros trucos de belleza Pues hay que aprender el truco de este contorno Dios mío ¡Qué cool! El maquillaje de que estoy llorando Ay Dios mío Ya se puso la nariz roja Los ojos rojos también Ay Dios No Y se ponen los ojos como brillantes Porque es como si estuviese llorando ¿Por qué le queda tan bien? Eso es injusto Es demasiado hermosa como si estuviese llorando La importancia del protector de calor en el pelo Cuando vamos a usar una herramienta que le pone calor a nuestro cabello ¿Pero le va a echar candela al pelo? No hay manera de que sigas haciéndole esto a tu cabello cada vez que te lo planchas En el otro lado del cotonete vamos a usar mi protector de calor que es de toda la vida Y lo vamos a empapar muy bien Lo cual demuestra la importancia de la cantidad de nuestro protector de calor Porque si tú nada más estás poniendo un pompa aquí y otro pompa acá Y crees que eso ya te va a proteger el cabello Bueno, claro que no El cotonete viene empapadito y ahora sí Ahora no te está prendido, ¿ves? ¡Qué maravilla! ¡Ciencia, mi amor! Ay, qué bonito esto Ella decidió ponerle una capa doble ¿Y ahora cómo se hace? ¡Miren cómo lo limpió! ¡Ay, qué fácil! Menos mal porque yo dije No me digas que se dañaron estas uñas tan bellas Porque son unas uñas que yo definitivamente sí me haría Que amorcito, si ustedes no han visto nuestros videos de diseños de uñas Que sí me haría, se lo están perdiendo Porque hay demasiadas uñas hermosas por allá Los trucos con el rimel Mírenla ella Ella dijo, yo me hago mi propio maquillaje con rimel diva ¡Qué hermosísima! Y también hasta se lo pasó por las cejas ¡Oh, guau! Hasta se lo puede poner así de labial ¡Me encantó! Ojalá hubiese sabido esto antes Aquí tiene este truco Ajá, miren Te pones este tape así Y te puedes cerrar tu pulsera ¡¿Qué?! Esto me está cambiando la vida Miren, aquí se hace su propio labial Ella dijo, quiero labial marrón Aquí tengo mi paleta Así que, uh-huh ¡Listo, amiga! Me hice mi propio labial ¡Qué fácil! Y mucho más económico Le quedó hermoso Miren este truco para hacerte el contorno ¡Oh, guau! Y se lo está haciendo como con un lápiz Y esta nariz le quedó perfecta, mi amor Si eres un artista Yo de verdad sufro para hacerme el contorno de la nariz No sé por qué A mí me cuesta demasiado Miren este vestido viral Ella encontró con qué ponérselo ¡Oh! ¿Qué? Yo necesito algo así Este top está increíble Porque es como que te agarra toda tu partecita Pero no se renota con la ropa Miren este truco para las pestañas Ella con el secador se pone las pestañas gigantescas Ella dijo como que, bueno, yo lo voy a repetir Pero es importante que sea con el aire frío No se les ocurra echarse aire caliente en ese ojo Amiga, la super pestaña Lo amé La que se va a hacer el contorno de abdominales con el bronceador Ella dijo, mi amor, no hay que ir para el gimnasio Yo simplemente me los dibujo Amiga, qué inteligente Esto está como para los TikToks De los que te hay que confiar en el proceso Que si no has visto los videos, amorcito Les voy a dejar los links para que los vayan a mirar ¡Wow! Ella dijo, abdominales, aquí estoy ¿Cómo levantarte el rostro con maquillaje? Mi amor, estas linecitas así Son unas linecitas mágicas Pero mágicas, en serio Se levanta todo el rostro Así como que Para que es como la supermodelo que eres, mi amor Ajá, aquí tomas tu cepillo de diente Pero no es el cepillo de diente Esto es para hacerte tu bronceado de pecas ¡Qué bonito! Y yo intentando deshacerme de mi peca Dime tú ¿Cómo quitar este tipo de peinado sin quedarte calva? Primero lo que voy a hacer va a ser quitarme el maquillaje Una plancha de pelo caliente Simplemente tienes que acercar los bordes Y esperar a que se rompa la goma Y en un momentín se estalla Y la puedes quitar sin problema Me encanta No te va a dañar el pelo porque son 3 segundos lo que tarda Se rompe muy rápido ¡Me encantó ese truco! Afeitándome las manos ¡Dios mío! Esto es algo nuevo Nunca había visto ¿Ustedes alguna vez han afeitado la mano? Pues mira, si tienen la mano que tienen ganas de afeitársela Pues ya saben No hay que tener mano pelúa No hay que parecer un hombre lobo Mi amor Che, esta afeitadora ¡Listo! El truco para las pestañas Ella cierra el ojo Y ya ¡Amiga! ¿Qué? ¿Cómo le quedó de perfecto? Ok, ella dijo También voy a probar esto Ajá Aquí tengo mis pestañas Le puse mi pegamento Se lo puso abajo ¡Dios mío! Esa pestaña es bien grande Estoy nerviosa Estoy como ¡Se puede! ¡Se pudo! ¿Qué? Eso le quedó perfecto Este es el truco, mi amor Che, es el truco del siglo Este es el truco para tener la brocha más plana para tu delineador Literalmente la planchas Ella dijo así como que así va a quedar perfecta Ella dijo Bueno, vamos a probarla Aquí tengo mi brocha Y miren cómo hace la línea Está decente Pero ahora hay que planchar la brocha Ahí tiene la plancha Ajá Va a ser planchada la brocha Bien planchada, mi amor Y así quedó delgada Miren cómo va a pintar ahora Miren la diferencia Es demasiado delgado Está increíble El maquillaje por el Pride Ajá Qué orgullosos Apoyando a toda la comunidad, mi amor ¡Me encantó! ¡Me encantó! Por fin decidí afeitarme la cara Lo siento, mamá Miren todos los pelos que ella tenía en esa cara Y ella dijo adiós pelo ¿Qué creen ustedes que le iba a decir la mamá cuando se entere de eso? Aquí miren el truco para que su base quede bien pigmentada La echó calor Y la base quedó así bien gruesa ¿Qué dicen ustedes? Aquí ella dijo Miren yo tengo esta tapa Así que ¿saben qué? Kylie Jenner soy yo Aquí jalándose la boca con la tapa Poniéndose ahí la presión Como la succión Y se lo deja ahí un rato puesto hasta que después ¡Lista! Ponerte la rizadora después del rimel Para que te queden las pestañas mejor ¡Wow, amiga! Yo quiero las pestañas como tú Aquí el truco con la plancha de pelo Mira, no hagas esto No, no, no Haz esto Siempre hacia afuera El cabello alejado del rostro Para que se te vea mucho más bonito Miren cómo le quedaron esos rulos, mi amor ¡Dios mío! No, sí Ponéndose su propio piercing Atravesándose el oído ¡Ay, mírenlo! Porque eso se está satisfactorio Es como que ves el zarcillo Si no limpias la oreja ¡Oh, mírenla a ella! Ella dijo Así me voy a recoger este pelo Esto lo que te hace Es que te levanta la cara ¡Jalada, mi amor! Bella Hadid Eres tú Miren este truco para el delineador ¡Qué cool! Así si te equivocas del delineador Solamente tú agarras Y mira Le pones así el pegamento Y borrado el delineador Amorcito Si a ustedes les gusta ver truquitos así de maquillaje Tienen que estarme siguiendo por mi página de Facebook Ahí siempre estoy subiendo cosas de belleza Y de maquillaje Así que pasense por mi página de Facebook Y háganle me gusta No se les olvide Miren cómo traerte tu polvo contigo A donde sea que vayas Y te lo llevas así de fácil ¡Lo amé! ¡Los labios de diamante! ¡Pero qué diva! ¡Me encantan! Estos labios te quedaron preciosos Miren este truco Te haces así una guía para tu delineador Con estos stickers ¡Ah! Este delineador quedó potente ¿Cómo tener volumen? No, así no Tienes que hacer así Te lo volteas ¡Oh! Mira eso ¡Wow! Costosa, amiga ¡Oh, wow! Mirenla ella Ella dijo Yo con el palillo me voy a hacer aquí este delineado ¡Ah! Se está haciendo como la forma para hacerse el delineado El trazo Mi amor Yo sé como si estuviéramos aquí haciendo una obra de ingeniería La obra de ingeniería más top y más difícil de todas Hacer el delineado del ojo El truco es súper fácil para las uñas Lo agarras tu esponjita ¡Ah! Y mira Así te haces tu francesa, mi amor Directo para diseño de uñas Que sí me haría Miren este truco No te pases la plancha de pelo así Mejor haz esto Ajá, se lo cepillo Y ahora quita su plancha de pelo ¡Uh! Pero así a los bordes Le está haciendo así como más redondeado ¡Wow! Eso sí que es habilidad Y está lento como esa plancha de pelo ¡Wow! Miren como le dio volumen ¡Me encantó! El truco para el delineador como corrido Ajá, ella se lo pone así Y ya Literalmente se lo está corriendo Le quedó demasiado bien ¡Wow! ¿Sabías esto? Te sorprenderá y lo amarás ¡Uh! Miren Mezclando el labial Con la sombra de ojo ¡Oh! ¡Wow! Ella creó su propio labial Ahora puedes ponerle el color que tú quieras A ver Me encanta que lo están mezclando con diferentes colores ¡Oh! ¡Amo! Este es el truco más fácil para hacerte el delineado Mira, te lo pones así Y ya Con la uña ¿Qué? Eso no se parece tan fácil ¿Qué? Miren como se lo hace ¡Wow! El delineador veloz ¡Ay Dios mío! Eso se ve muy doloroso ¡No! Para que te quede el labio así como más grueso ¡No necesito! ¿Ustedes creen que eso vale la pena? Bueno, dicen que para ser bella hay que ver estrellas Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!